¿Cuánto hacía que no se encontraban así en un escenario como se van a encontrar ahora, digamos en el Ópera, uno de los teatros emblemáticos de la calle Corrientes? Sí, uno de los mejores. El 2010 fue la última vez que actuamos en el Mirachi Circus y ahora arrancamos en el 2016 con este Mirachi Kingdom y tenemos toda una preventa impresionante. Vamos a recorrer todo el país hasta más o menos febrero y en agosto tenemos pensado ir, creo que a partir del 10 de agosto, a Alandia ahí en Canelones, que es una carpa impresionante que hay allá. Vos has ido ya a Uruguay muchas veces. 170.000 veces. Vamos el 12 de junio a hacer prensa, así que Carvalho, prepárate porque vamos con Miguelito y el Chino, vamos a hacer el sorteo. Ah, vos vas por la rueda y por la plata. Yo voy por la rueda, por la plata, para charlar con mis amigos ahí del panel, que les mando un beso y para Luisito que siempre nos atiende muy bien y para todo Monte Carlo. Vos ya tenías en la cabeza armado más o menos el espectáculo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar este espectáculo hace cinco meses con el Chino. Miguel presentó su renuncia como embajador de Argentina en Panamá, que estaba a cargo de la embajada. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar ciertamente en este Midachi Kingdom, que es un show impresionante, con mapping, con proyecciones, con un montón de cosas que son muy novedosas. Y en este tiempo que estuviste, digamos, de gira, pero solo, ¿qué se extrañó más del Chino y qué se extrañó más de Miguel? Y yo soy un Midachi, y después como Midachi he hecho todo, pero siempre soy un Midachi. Si el día que sea de la selección argentina o sea candidato a cualquier cosa, siempre voy a ser el ex Midachi que hace tal o cual cosa. ¿Pensaste en algún momento, siete años ya separados, que no volvían más? No, 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 porque nosotros, si aparecía, por ejemplo, nosotros hemos actuado, se inundó Santa Fe y nosotros hemos estado, cuando pasa algo nosotros estamos, cuando tenemos que estar estamos. Así que no, es una cuestión de chiflar y nos lo encolumnamos enseguida. ¿Qué es el secreto del grupo? Porque digamos que muchos se separan, no vuelven más o terminan peleados, pero ustedes, como decías, han vuelto, han estado en lugares donde se los necesitaba. Y la historia, la historia juntos, nosotros tenemos una historia de un vínculo muy fuerte, así que creo que eso es lo importante. A todos los uruguayos, el Midachi Kingdom vuelve a Montevideo, por primera vez, digamos, volvemos a Midachi, y se van a cagar de risa con todos nosotros, como siempre ha pasado. Así que los esperamos a divertirnos con nosotros, y acá... ¡Es el amor, es el amor!